Fíjese que hay una alerta en las playas de Huntington Beach tras el avistamiento de tiburones en esa región. Aunque ya hace frío, hay muchas personas que visitan esas playas para practicar el surfeo y otras actividades acuáticas. Así que salvavidas y personal especializado están ya en alerta ante cualquier emergencia. En caso de entrar al agua, recuerde evitar nadar solo, usar ropa discreta y mantenerse lejos de áreas de pesca. Gracias por ver el video.